Te vamos con una historia que preparó Maxi Manzüeta sobre escenas de impotencia y dolor que desbordan en el sector valiente en Boca Chica ante la muerte del niño de tres años por dos delincuentes que andaban un motor. Veamos esta triste historia. Dolor e impotencia es lo que se vive en el sector ante la muerte del infante. Como una pesadilla describe la madre de Hansi en el momento que está viviendo ante la tragedia por la pérdida de su vástago. El menor perdió la vida tras recibir un disparo en momentos en que desconocidos perpetraban su cuarto asalto del día, todos realizados en la misma calle 21 del referido sector. Ellos se tiraron a mi casa y encañonaron a la mujer del hijo mío, que estaba mal antes que yo. Entonces cuando se le iban a tirar a mi hermano, que yo vi que ya venían encima de mi hermano, yo le dije, duérte, cuidado, que son atracadores. Los residentes en Valiente claman justicia y dicen estar cansados de los constantes atracos. Ellos venían atracando de arriba, era de la misma calle, de esta misma calle, calle 21. Ellos le quitaron una computadora a un niño que estaba jugando. A la próxima, antes de llegar el colmado de ahí, le quitaron un celular a un niño que estaba jugando también. Hansel fue ultimado en presencia de su madre y vecinos que se encontraban justo al frente de la casa donde residía. Estaba tirando tiros y cuando yo desvuelo para atrás, ay, ya mi hijo estaba muerto, ay, ya mi hijo no estaba con vida. Demasiado atracos, ya estamos hartos de todo esto, delincuentes, que lo que tienen que agarrar y matar. Uno se encuentra con una persona así, uno toma la justicia por sus propias manos. Porque mira a un niño de, mira, yo tengo hijos, yo no quiero pensar que a mi hijo me le pase algo, porque yo me topo con una persona así y yo con mi propia mano lo agarro y lo mato. Tan pronto los males llores ultimaron al infante, se marcharon del lugar, no sin antes atracar un colmado ubicado a la salida de la calle. Hasta el momento la Policía Nacional ha identificado a uno de los supuestos asaltantes. Maxi Manzueta les informó. En horas de la noche se entregó uno de los responsables sobre este horrendo crimen. Se trata del joven Michael Batista, de 24 años, quien manifestó que la noche del miércoles se encontraba trabajando en un centro de villar, ubicado en la calle 2, de donde sucedió el hecho de sangre y que salió del lugar a la una de la madrugada. Batista, quien insiste en que no tener nada que ver con la muerte del pequeño, fue entregado a los coroneles Gabriel García de los Santos, Uri, comandante de la Policía Preventiva en Boca Chica y la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM. Ese muchacho que se entregó es señalado como responsable y él se entregó para que lo investiguen porque él dice que no tiene nada que ver con eso, que en la noche del crimen él estaba en un villar. Bueno, esas imágenes que ustedes ven, a veces uno como padre le preocupa porque en el valiente, eso fue en Boca Chica, le dije a él, yo, eso es en Boca Chica, no, no, no. En el informe que da Más y Manzuelta dicen que es un muchacho atracado en un colmado, o sea, para que salieran a trabajar, salían a trabajar los atracadores, fue a un colmado, atracado, vamos a seguir, y siguieron atracando. Se vieron en esta escena, lamentablemente, tres disparos, un impacto al niño, y uno dice que se haga justicia, que se haga justicia después del hecho. Pero ¿cuándo nuestras autoridades serán preventivas? ¿Cuándo tendremos una vigilancia policial preventiva de no llegar ahí? Porque fue esa familia humilde que le pasó, que quita que sea otro tipo de familia que le suceda. Y uno tiene el temor de que, en nuestros sectores, porque hay que decirlo así, uno es humano y uno anda en la calle, de que suceda uno. ¿Y cuál es el modo operativo de estos atracadores? Es lo mismo, dos en un motor. Dos en un motor y es tan difícil. Si es difícil, o sea, evitar esto. Digo yo, si es tan difícil. En una imagen de un internet, nos llegaron dos muchachos en un motor y todo el mundo se recogió, ruidero. Se pararon, todo el mundo corriendo. Para que ustedes vean cómo es que estamos nosotros. En estos días, me pasó por ahí, por la zona universitaria. Voy conduciendo. Yo no sé qué fue lo que pasó con un... No era un muchacho de Globo. Yo sé que se paró frente al mío, se desmontó, manipuló un arma de fuego, digo yo, me matan. Porque un tapón, imagínese usted, un motorista de montón, manipuló un arma de fuego, me pasa por el lado, por lo menos se bajó el corazón un poco. Cuando va, le topa al bonete del otro vehículo, que por qué lo chocó. Oiga, con la mano y manipulaba. Así es que estamos nosotros. Y le hace así, ¿por qué tú me topaste? La persona que del otro vehículo, que gracias a Dios no era violenta, porque si un violento y tiene un arma de fuego, la saca, la manipula y le da dos tiros. Porque es que usted, la intención es darte un tiro. El que manipuló una arma de fuego, delante de usted, dale un tiro. Ya de ahí, para que se escape un tiro, no va muy lejos. Es una cosita nada más. El señor baja del cristal, y le dice, no, disculpa, yo simplemente te rocé, pero no te caíste. Ya. El joven, del globo ese, le dijo todas las malas palabras del mundo, y con el arma manipulada, se la pone en su cinto y se va. ¿Así es que estamos nosotros? ¿Violento? Lamentablemente, esta es la realidad. En el valiente sucedió, eso fue en el valiente. ¿Pero cuántos no atracan a diario? Hay que ver qué programa podemos implementar para reducir los atracos. Diría Elio, ¿qué se han reducido según nuestros números? Sí, pero antes, atracaban a una gente, y nadie se enteraba. ¿Por qué no existía esto? Ahora, haga un pequeño ejercicio usted. Haga un ejercicio usted en su casa. Piense, ¿cuántos amigos suyos han atracado? Piense. Piense, busque 10. De esos 10, ¿cuántos han atracado? Busque 10 amistades suyas, de las que ustedes más comparten, ¿cuántos han atracado? Estoy seguro que aproximadamente aparecen 3 o 4 que hayan sido atracados, víctimas de atracos. ¿Tengo colegas periodistas atracados? O sea, el pronóstico es alto. Diría, bueno, han bajado los índices, han bajado los índices, pero sigue en los atracos. La idea es que no haya, y si hay que sean aislados. Eso es lo que tuvieron en ese asalto, que matan a ese muchacho, andan fuertemente armados. que no, y si ese muchacho tiene que ver tal este Maico Bautista, si tiene que ver preso, a uno le da pena que tengamos que alimentar tantas ratas y parásitos, porque ahora caen presos. Bueno, no sé si tiene que ver, hay que investigarlo. Lo que tuvieron que ver con eso, lo agarran, lo agarran, lo meten preso, y hay que mantenerlo. Yo he dicho que esta ciudad, esta sociedad hay que pulgarla. No darle un axante, porque se ve muy bonito, un axante, para que, no, 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 hay que pulgarlo. Busco un listado, yo sé que en el tiempo de Candelier los delincuentes le tenían miedo, miedo, y muchos delincuentes fueron a trabajar a construcción y para el mercado. Yo no lo voy a hacer en la calle, porque me agarran dos veces, no vuelvo, no llego al cuartel, dos veces, lo mismo, no, no vuelvo al cuartel. Y uno aboga porque realmente alguien haga algo. Que derechos humanos, y el derecho humano de esa familia. Y el derecho humano suyo. Que Manuel María Mercedes no me hable de derechos humanos para delincuentes. Ah, después me meten el hecho, ay sí, ovejita, y van allá, miren, no, que yo no quise, perdón. Ay, qué bueno que usted reconoce su culpa. Lamentablemente que, con una condena no dice, no es suficiente. 30 años, porque eso no es suficiente. y no dude usted, el que se entregó tiene 24 años, no dude usted, aquí hay un estudio que ha demostrado que la gran mayoría de hechos delictivos son cometidos por jóvenes entre 15, oigan bien, entre 15 y 35 años jóvenes. y usted busca sus orígenes vienen de hogares disfuncionales de barrios populares la gran mayoría lamentablemente y usted lo une a un estudio de NINE que ni trabajan ni estudian pero algo hacen pero comen, beben, usan tenis caros, ¿de dónde lo sacan? ¿de dónde lo sacan? ¿de dónde lo sacan? ¿de dónde lo sacan?